Bueno, la verdad que estamos muy contentos desde el municipio de apostar siempre a este tipo de eventos que son innovadores. En fin, como te dije en notas anteriores, con el objetivo de ir venciendo la estacionalidad y para que en temporada baja la actividad turística sea el principal motor económico de nuestra villa. En este caso, dentro del paracaidismo deportivo, era una disciplina de las más nuevas, que todavía no tiene tantas personas que lo practican en el país. Sí, la verdad que es una actividad nueva, como decís vos. Hace cuatro años que se está practicando a nivel deportivo. Y bueno, Rumipal fue la sede del primer campeonato de pilotaje de Belámenes, donde hubo participantes de varias partes del país, de Bahía Blanca, donde fue el campeón. Había pilotos a nivel deportivo, no de competencia, sino que vinieron de todas partes del país a tirarse a Villa Rumipal, que les encantó el lugar. ¿Qué sensación se llevaron justamente los participantes, la gente que integra la federación, que coordina el deporte? Sí, la verdad que el presidente de la federación se llevó una buena imagen de Rumipal, más que todo la logística de seguridad, acompañado de seguridad náutica, coordinación de defensa civil de la municipalidad, seguridad ciudadana, la gente de la policía, la misma municipalidad en todas sus áreas, trabajando de forma conjunta para llevar algo que era muy complicado de hacer en Rumipal, y bueno, que llegó a buen puerto. ¿Esperaban un poco más de público? No, 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 la verdad que el jueves cuando arrancó no se pudo saltar por temas meteorológicos, el viernes el público se llegó medio expectante a ver con qué se iban a encontrar, el sábado fue el pico máximo de gente, alrededor de 600 personas fueron a presenciar este evento, y el domingo por la mañana empezó con normalidad y después por una falla en una aeronave se tuvieron que suspender los vuelos. O sea, se podría haber corregido, a las 5 de la tarde ya estaba reparado el avión, pero por el tema de reglamento ya no había tanta luz, no estaba presto a nivel climático para saltar. ¿El primer evento de este tipo pueden repetirse? ¿Puede haber otros? Sí, tuvimos conversaciones con la Federación Argentina de Paracaidismo, con la gente de la organización que es representante de la federación en la regional número 5 que pertenece a Calamuchita, y estamos muy esperanzados que el año que viene volvamos a tener una actividad como esta en Villa Rumipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!